No me conocen y se atreven a juzgarme, por eso estoy mejor solo. Camino solo, mejor que mal acompañado. Camino solo, el resto fue para otro lado. Camino solo, ya nadie espera afuera, la carrera de sus vidas ha llegado y les condena. Camino solo, sin un destino al que acudir. Camino solo, y ya tan solo me queda escribir. Camino solo, a los que ya no están que les puedo decir que la familia es más pequeña pero se puede sentir. Camino solo, por otra arista, el sendero de mi autopista me insta a tener otro punto de vista. Siento que mi corazón se enquista y me merezco otra conquista. Yo te voy a dar una pista, mira, cambio las portadas de revista de otros años por pequeñas experiencias. Me considero artista por mi esencia, un individualista que se aísla en su paciencia. La lista es uno si uno es egoísta, por eso ya ando solo y hago venta al pormenor. Malabarista de las letras, nunca quise ser mayor, aunque en el comedor del cole siempre hacía más calor. Y los partidos entre rejas con amigos pasan mejor después. Casi la cárcel, me tiré con un pincel hacia el papel y puse escape. Trapeaba en una mesa con un fader y con un micro de mierda. Pero allí me sentí grande y esa gente aún me recuerda. Pasa el tiempo y la amistad se olvida, aunque coincidas con algunos la movida no es la misma. Y el silencio sabe amargo, me embargo de recuerdos de un pasado largo. Por eso hago esta letra y me descargo. Camino solo, mejor que mal acompañado. Camino solo, el resto fue para otro lado. Camino solo, ya nadie espera afuera. La carrera de sus vidas ha llegado y les condena. Camino solo, sin un destino al que acudir. Camino solo, y ya tan solo me queda escribir. Camino solo, a los que ya no están, que les puedo decir. Que la familia es más pequeña, pero se puede ser. Camino solo, después de un gran proyecto. Dos discos y mil directos. En efecto, con Magnatis sentí afecto. Y la envidia que corroe a los de siempre. Aquellos que no actúan y se mienten. Y su gente que consiente. Solo, después de hacer viajes y dejarme los cojones en garajes. Al cargar y descargar los equipajes. Me dejé la pasta en cientos de viajes. En hostales, en parajes. Alejados son los gajes de este oficio. Con poco beneficio y mucha jerna que tragar. Con mucho vicio y poco de all-star. Así hay que estar. A las duras y maduras y achantar. Actúo sin montaje para hacer que cuaje y mejorar. Yo, vengo de un lugar en el que andar con pies de plomo está de más. Donde colegas te traicionan. El miedo se abandona y no perdona ningún fallo. Esta sociedad, un lugar magnífico tan cínico que es pa' llorar solo. Voy a explorar el mapa. Sacar todas las capas para ver lo que hay detrás. Después haré balance. Dejaré que el rap me alcance. Los poemas tendrán vida y el solista te los vendrá a contar. Camino solo. Mejor que mal acompañado. Camino solo. El resto fue para otro lado. Camino solo. Y a nadie espera afuera. La carrera de sus vidas ha llegado y les condena. Camino solo. Sin un destino al que acudir. Camino solo. Y ya tan solo me queda escribir. Camino solo. A los que ya no están, que les puedo decir. Que la familia es más pequeña, pero se puede sentir. Así es como va. El hombre de oro. Caminando solo. Y dando paso firme. Dando paso firme.